Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de tres personajes de la nueva película Wakanda Forever. Hoy les tengo a Okoye, Ironheart y Namor. Estas figuras son de la gente de Marvel Legends y también son parte de un buff para completar a Atuma. Y yo he decidido que voy a esperar hasta que salga la película para ver si es que compro las otras figuras. Y entonces vamos a empezar con Okoye. Este personaje ya ha salido en varias de las películas de Marvel. Y ahí tenemos a la gran figura. Viene ahí con sus tremendos accesorios y viene ahí con la cabeza de Atuma. Y esta figura una vez más llega en este paquete eco-friendly. Ahí para ayudar al medio ambiente. Yo estoy bien con el paquete hasta que me llegue una figura que no es y ahí sí me voy a quejar. Entonces vamos a sacar a la gran figura. Y acá tenemos a Okoye y lamentablemente ahí el rostro es esculpido del rostro. Y acá tenemos a Okoye y lamentablemente ahí el rostro es esculpido del rostro. No se parece para nada la actriz. Qué lástima. Pero el uniforme, el diseño, la pintura, los colores de su traje están bien bien chéveres. Hay bastantes detallitos ahí en su traje que lo hacen ver muy chévere. Pero qué lástima me ven del rostro. Como les digo, la pintura, el esculpido del cuerpo, los detalles, esto se ve bien bien chévere. Los colores, ese dorado, como pueden apreciar ahí. Y especialmente todo lo que saca en el cuerpo, el pecho, la cintura, el traje, todo eso se ve muy chévere. Sí, es una lástima que el esculpido de ese rostro de repente por este ángulo se parece un poco. No se parece mucho. ¿Y qué tal se mueve esta figura? Vamos a ver. Bueno, acá no va a permitir que movamos para atrás las piernas. Pero de ahí la cintura no se mueve, pero el torso sí, la cabeza. Sí se mueve, los brazos. Y ya saben, estas figuras de Marvel Legends no nos dan problemas en articulaciones. Obviamente acá esta parte del traje de la falda va a fastidiar para mover para atrás. Pero de ahí está bien la figura. El único problema es ese esculpido del rostro. Vamos a medir esta figura y sí, está en sus 6 pulgadas exactas. Lástima lo del esculpido del rostro porque en verdad los colores, esculpido, diseño, está muy, muy chévere. Está bien colorida la figura. Y esta figura viene acá con la cabeza de Atuma. Es parte de un BAF. Y como les digo, yo de repente, después de ver la película consigo las demás figuras para formarlo. Esta figura también viene con su tremenda lanza. Está muy chévere también. Ahí tiene unos detallitos acá en el mango. Y por último tenemos esta arma que ya hemos visto, creo. La usan como una espada, pero más parece la punta de una flecha. Sí, también está chévere. Está chévere. Entonces vamos a ponerle sus tremendas armas a Okoye. Y acá tenemos a Okoye. Le hemos puesto su lanza, su espada y se ve una vara. Se ve súper cool. Aunque aún me fastidia lo del rostro, pero igual con sus armas se ve muy chévere. Y bueno, no recomiendo esta figura al 100%, a menos que quieras completar el BAF. Porque sí, es una lástima lo del rostro. Yo creo que hay otra versión de ella. No sé si me equivoco. Déjenme saber qué tal es el esculpido de esa versión. Bueno, entonces acá tenemos a Ironheart, Riddie Williams. Es la amiga de Shuri, que también se va a crear su Ironman suit. Ahí su armadura de Ironman. Esta figura viene con varios accesorios. Creo que tiene un buen diseño, por eso también decidí comprarla. Y obviamente va a salir en la película. Y creo que también va a tener su propio show. Y bueno, lo que hemos visto en el trailer, se ve cool. Se ve cool la figura. Entonces, vamos a ver si me ha llegado. Creo que sí me ha llegado todo. Me ha llegado la figura original. Eso espero. Entonces saquemos este figurón de Ironheart. Y acá tenemos al gran personaje de Riddie Williams como Ironheart. Y esta figura sí se ve muy, muy chévere. Gran diseño de personaje. En verdad no conozco al personaje, solo sé que es parte de los Young Avengers, los Vengadores Jóvenes. Y como ya les dije, parece que ya le van a dar su show también a este personaje. Y wow, se ve increíble. Es un gran diseño de figura, grandes proporciones, gran pintura, gran esculpido. Me encanta cómo brillan ahí esos rojos, esos colores negros. Tiene también dorados en el uniforme. ¡Wow! Está muy, muy chévere. Y el esculpido del rostro... Sí, se parece un poquito a la actriz. Definitivamente está mejor este esculpido que el de Okoye. O de repente soy yo que no conozco a la actriz. ¡Wow! Esta figura sí está muy, muy chévere. Vamos a ver qué tal se mueve. Ajá. Es... ¿Irá a reemplazar a Iron Man? No, no creo. Nadie puede reemplazar a Iron Man. Ella tiene que ser su propio personaje. Y a ver qué tal se mueve acá los hombros. A ver... No sé si se puede mover con mucho cuidado siempre ahí. Si se mueve, creo que hasta ahí. Hay que tener cuidado con nuestras inversiones. Bueno, ahí es lo máximo que yo le voy a dar. No la quiero romper. Y ¡Wow! ¡Qué chévere es esta figura! Se mueve bien. En algunas partes. Tiene buenos detalles. El traje es un diseño totalmente nuevo de esta versión de Iron Man. Bueno, Iron Heart. Está bien cool. Y... A ver, vamos a medir esta gran figura. Y está en sus 6 pulgadas y media. Vamos a decir. 6 y media y un poquito más. Sí, 6 pulgadas y media, vamos a decir. En verdad, me ha sorprendido mucho esta figura de Iron Heart. Y, como pueden apreciar, vienen con varios, varios accesorios. Viene con la cabeza ahí, que es parte de la armadura. La figura, el casco, viene con un par de manos extras, ahí para poner los poderes, las energías, que acá las tenemos. La figura, viene con los puños, ahí está, lo pueden apreciar. Esto acá, si no me equivoco, es un arma. Sí, es parte de una de sus armas, que ya la vamos a poner. Esta parte de acá, interesante. Imagino también va como parte de la armadura. Y estos también son como poderes, como humo. Si no me equivoco. Esto de acá también es parte de la armadura. Creo que va en los hombros. Entonces, vamos a ponerle, pues, a Riddy Williams todo el resto de su armadura. Hagamos eso. Y acá tenemos a Iron Heart con todos sus accesorios. Y se ve increíble esta figura. Me ha gustado mucho, en verdad. Le hemos puesto ahí su tremendo casco. Su arma acá. Y este accesorio, que es como una manguera, va conectado a la alarma. Y va conectado acá atrás. Ahí lo pueden apreciar. Y acá atrás tiene más turbinas. Si no me equivoco, ahí para su armadura, para volar. Y los efectos son para los pies. Pero yo creo que también lo podemos usar, obviamente, en las manos. No, si es que decidimos hacerlo. Porque ahí nos da la opción para los huequitos. Acá en las manos. Ya lo deben estar viendo ahí como se ve con los efectos ahí en sus manos. Entonces, esta figura sí me ha sorprendido mucho. Yo creo que esta sí la recomiendo al 100%. Está muy, muy bacana. Hay algunas restricciones ahí para moverla. Pero bueno, es este tipo de figura. Es un robot. Tiene su armadura. Y obviamente no va a permitir algunos movimientos en las articulaciones. Pero aparte de eso, la figura está increíble. Yo creo que sí vale la pena. Es una belleza. Ya quiero ver este personaje en el cine. Guau. Me ha sorprendido mucho. Entonces, ahora tenemos acá a Namor. El Aquaman de Marvel. No, mentira, mentira. Bromita. Yo sé que Namor salió primero que Aquaman. Sí, me he informado de eso. Y ahí está la gran figura. Y esta es la versión obviamente del MCU. Interpretada ahí por el gran Tenoch Huerta. No lo he visto a ese actor en otras películas o series. Pero me gusta todo lo que he visto en el trailer. Se ve increíble este personaje. Que viene ahí con algunos accesorios. Y viene con uno de los brazos del BAF. Para formar a Tuma. Y ahí está. El arte de la caja también se ve muy, muy chévere. Sí. Entonces vamos a sacar este figurón. Namor el submarino. Así le dicen. Y ahí está su tremenda lanza. Oh, no. Destruí la caja. No puede ser. Bueno. Ajá. Ahí está. Sí es él. Destruí la caja. Bueno. Caja eco-friendly. Para proteger al medio ambiente. ¿Qué vamos a hacer? Saquemos a la gran figura. Y acá tenemos a Namor. Y se ve increíble esta figura. Sí está muy chévere. De grandes proporciones. De grandes proporciones. Eso siempre es importante para mí. Gran esculpido también. Del cuerpo, del rostro. Gran pintura. Y sí. Yo creo que sí se parece al actor. Sí hay un parecido. Obviamente no va a ser exacto. Pues no va a ser un... No es como un Hawk Toys. Aunque a veces los Hawk Toys tampoco no son exactos. Pero sí se parece bastante al actor. Pero lo más chévere obviamente son los detallitos. Y vemos ahí esos detalles acá en esto que es una especie de collar. Es un adorno ahí para el cuello. Un poco en el pecho. Todo lo que es dorado también se ve muy chévere. En el cinturón. Acá en los brazos. Ahí podemos apreciar. Sí. Grandes detalles. Y obviamente en los pies. Ahí tiene sus alas. Que también las hemos visto en acción en el nuevo trailer. Esto sí se ve muy muy chévere. Todos los detalles en los pies. Ahí en las canillas. Su canillera también es dorada. Y sí. La figura está increíble. Me está gustando bastante. Y qué tal se mueve este Neymor. Namor. El submarino. Se mueve muy bien. Y fastidia un poco cuando agarras acá. Cuando mueves las alitas. Entonces hay que tener cuidado. Sí se mueve muy bien esta figura. Está bien chévere. Ahí movemos el torso. La cintura no se mueve mucho. La cabeza. Ahí están sus aretitos. Bien bacán. También buen trabajo lo que han hecho ahí con el cabello. La figura está muy chévere. Y está en sus seis pulgadas y media también. Al igual que el Ironheart. Gran figura que viene con su tremenda arma y su lanza. Muy muy chévere. Está bien detallada también la lanza. Hay relieve y textura. Ajá. Acá abajito también esta zona. Viene con un par de manos extras. Haciendo puño y para agarrar el arma. Acá obviamente está con las manos extendidas. No estoy seguro para qué. Para una pose especial. O cuando está nadando. Y por último tenemos acá el brazo de Atuma. Está bien detallado este brazo también. Ahí tiene varias cosas. Pero igual. Vamos a esperar a que salga la película y compramos el resto. Entonces vamos a ponerle pues acá a Neymor. A Namor. Su tremenda lanza. Le vamos a cambiar de manos también. Hagamos eso. Y acá tenemos a Namor. El submarino. Le hemos cambiado de manos. Le hemos puesto su tremenda lanza. Y se ve increíble. Me encantan como brillan esos dorados. Como van ahí muy bien con el verde oscuro. Los detallitos del traje, de la armadura. Esta figura en verdad vale la pena. No puedo esperar a ver este tremendo personaje en el cine. Y si me gusta mucho mucho la película. Ya estaré comprando el resto de las figuras. Para armar el buff. Y entonces acá tenemos a Ironheart. Al lado de Iron Man. También de Marvel Legends. Y a la mano izquierda los tenemos al lado de Cyborg. De la gente de McFarlane Toys. Esta figura de Cyborg. Está en sus 7 pulgadas. Y un poquito más. Mientras que Iron Man. Está en sus casi casi 7 pulgadas. Ahí le falta un poquitito para llegar a las 7 pulgadas. Ironheart. Está en sus 6 pulgadas y media. Y entonces acá tenemos a Namor. Al lado de Aquaman. Otro personaje acuático. Y las dos figuras también muy chéveres. Este Aquaman obviamente es de la gente de McFarlane Toys. Esta figura también es muy chévere. Lo único que sufre es ahí en el esculpido del rostro. No se parece para nada a Jason Mamoa. Y esta figura de McFarlane Toys. Está en sus 7 pulgadas y un poquito más. Mientras que Namor. Está en sus 6 pulgadas y media. Entonces acá tenemos estas tres figuras. Personajes de la nueva película Wakanda Forever. Obviamente ya saben cuáles son mis favoritos. Ironheart y Namor definitivamente. Okoye está muy chévere en los colores. En el diseño. En el esculpido del cuerpo. Pero ese esculpido del rostro. No es bueno para nada. No sé qué le pasó ahí a la gente de Marvel Legends. Con ese esculpido. Lamentablemente no puedo recomendar esta figura. A menos como ya dije. Que quieran completar el buff. Pero de ahí Ironheart y Namor. Están increíbles. Grandes accesorios de Ironheart. Está bien detallada. Gran esculpido. Gran pintura. Gran diseño. Buenas proporciones también. Me ha gustado mucho. Y qué puedo decir de Namor. El submarino. También se ve muy chévere. Está bien detallado. Unas proporciones increíbles. Tiene unos buenos detalles ahí en su traje. En su armadura. El color dorado. El color verde. Van muy bien. Y el esculpido del rostro. Está decente. No está súper perfecto. Pero yo creo que sí tiene un aire al actor. Entonces definitivamente recomiendo a Namor. Y a Ironheart. Estos personajes se ven increíbles. También en la película. No puedo esperar a verla. Y darles mi opinión. Y dependiendo de cómo esté. De repente compro a los otros personajes. Para completar el buff. Entonces no se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima.